Cuando hablamos de pólipos nasales, ¿de qué estamos hablando? Pólipos es un crecimiento exagerado de la mucosa nasal como un racimo de uvas por inflamación en personas muy alérgicas, que puede estar relacionados también al asma y a la alergia a la aspirina. Producen una obstrucción parcial o total de lo que son las fosas nasales, con mucha producción de moco, pérdida del olfato, pérdida del gusto y sensación de presión en cara. Con la cirugía convencional, estos pacientes necesitan un taponamiento posterior e incapacidad hasta de 15 días. Con la cirugía láser en consultorio, pueden solucionar en un promedio de 3 sesiones los pólipos que se encuentran en fosas nasales, obteniendo así una mejoría con un reintegro inmediato a su vida cotidiana. Esto es una técnica innovadora, rápida, efectiva y comprobada, con anestesia en algodones, que le ofrece mantener su vida diaria. Porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Respira libre. Porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida.